Queremos relatos y nos vamos a ir hasta Veracruz. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Olivia. Olivia, bienvenida, qué gusto saludarte. Iniciamos hoy contigo y Veracruz se hace presente. Sí, muchas gracias. Regularmente aparezco en el chat como Aulas. Yo soy Aulas KB. ¡Oh, saludos, amiga! Pues un saludo para todos ustedes. Muy bien, me da gusto conocerte. Bueno, les quiero, ¿desde cuándo estoy tratando de comunicarme? Porque les quería contar un relato que me sucedió precisamente una noche de 5 de enero. A ver, ¿qué ocurrió? Estaba yo en la casa de ustedes esperando pues que llegaran los reyes, ¿no? Sí. Y como me tocaba cuidar que todo estuviera en orden para que llegaran los reyes, se me ocurrió la idea de quedarme dormida en la sala, ¿no? Entonces me bajó una almohada, una cobija y me quedo ahí. Y pasó varias horas, estaba yo dormida cuando de repente se escucharon un alarido así fuerte, ¿no? La sala tiene una ventana que da hacia el patio. La ventana era de encaje. La cortina, perdón. La cortina de la ventana era de encaje. Entonces cuando yo escuché eso, volteé hacia la ventana y vi que iban flotando dos siluetas, pero eran como dos túnicas, una blanca y una negra. Iban flotando más o menos a una distancia del piso de un metro y yo dije, estoy soñando, ¿no? Entonces me volví a tapar y me tapé la cabeza y me quise volver a dormir, pero volví a escuchar el alarido. Entonces abro los ojos otra vez y veo que ahí están, ¿no? Iban caminando las dos así con los brazos extendidos, pero iban, había un, había la luna, o la luna hacía que se veía todo clarito en el patio. Y se veían estas dos siluetas que iban flotando y pues empecé a sentir mucho miedo. Yo he visto muchas cosas, pero esta es la única vez que he sentido miedo. Y empecé a sentir así como se me erizó todo el cuerpo, ¿no? Desde los pies hasta la cabeza, cuando ya me sentí que hasta el cabello se me había así como que erizado. Este, ya fue cuando dije, este, pues si es cierto, ¿no? Si estoy despierta. Nunca supe qué cosa era, pero pues entonces ya nada más hice lo que tenía que hacer y me subí a mi cama otra vez, porque la verdad sí me dio miedo. Claro. Claro, porque en este momento no sabías que era eso que viste. ¿No sentiste energía negativa, o sea, pesada? ¿Algo que te identifique qué podría haber sido? Lo único que sí es seguro es que en el patio hay una cisterna. Hay una cisterna y pues es una cisterna muy grande. No se ve aparentemente, pero está muy profunda y hay agua, ¿no? Sí. En la zona donde nosotros tenemos nuestra casa, pues es una zona que anteriormente pues era una zona cafetalera y había mucha vegetación, pero era así como tipo pantanosa. Pues no, la verdad no sentí nada más que mucho, mucho miedo y he visto cantidad de cosas, pero esa vez sí me dio miedo. Claro, porque no supiste que era, ¿es la primera que ocurrió y después de esto hubo más eventos? No, bueno, era yo todavía, bueno, más joven. En la casa de mi mamá he visto muchas cosas, pero ya no me quedo ahí, o sea, esa casa es de mis papás y por ejemplo este Día de Reyes también me decían, quédate, ¿no? O en Navidad y no. No me gusta porque me da miedo siempre que me quedo veo a alguien. Pues no he hablado, pero sí he interactuado con personas que ya no están aquí y la verdad es que me da miedo. Entonces mejor ya ni me quedo en su casa porque me da miedo. Oye, pero ¿cómo sabes que son personas que ya no están aquí? Mira, Nacho, buenas noches. Hola, amigo. Hace tiempo estaba yo, todavía estaba yo en casa de mis papás. Estaba yo dormida en mi recámara. Sí. Cuando empecé a sentir que me apretaban el cuello, ¿no? Pero fuerte. Entonces desperté. Siempre me pasa dormida, siempre, siempre. Despierto y vi una mano, tenía yo una mano en el cuello, una mano grande, gruesa, morena, pero era de una persona, ¿no? Entonces cuando yo me le quedo viendo a esta persona, pues no la reconozco. Un señor moreno, de ceja muy poblada, de la cabeza así media redondita. O sea, lo vi perfectamente bien. Recuerdo su ropa, todo, ¿no? O sea, detalle. Y entonces cuando esta persona me estaba mirando, yo desperté y dije, siempre pienso lo mismo que estoy soñando, ¿no? Pienso que estoy soñando. Me volvía a dar la vuelta, pero me seguía molestando. Entonces regresé a mi posición inicial y me le quedé viendo y le dije, pues no te tengo miedo, ¿no? O sea, mejor dime qué quieres. Él solamente apretó su mano y me enseñó su puño así como muy enojado. Como amenazante. Porque estaba furioso, ¿no? ¿Verdad? Amenazante. Exactamente. Exactamente. Así, o sea, sí, pero su expresión era de muy enojado. Entonces cuando pasaron los días, cuando él me enseñó su puño, tenía un manillo, un manillo grueso en la mano. Su camisera de pana, una persona robusta, chaparrita, peinada de raya a un lado. Y pasó el tiempo. O sea, esta persona no me podía hablar así con palabras, pero con su expresión me dijo todo, ¿no? Así como que me estaba advirtiendo de algo, ¿no? Pasó el tiempo, como a la semana, yo estaba trabajando en un lugar donde alquilábamos mesas y sillas. Y nos pusimos a lavar vajillas, ¿no? Estaba yo con una compañera lavando vajillas. Cuando me le quedó viendo mi compañera y era exactamente el mismo rostro, ¿no? Y le dijo, oye, tu papá todavía está vivo. Y me dice, no, fíjate que mi papá ya falleció hace algunos años. Y le digo, pero joven. Y me dice, sí. Y entonces me entró la duda porque se parecían mucho. Y le dije, a ver, no me digas cómo era tu papá, pero te lo voy a describir, ¿no? Ya le dije así como les platiqué, no más o menos así de tu estatura, con el cabellolazo, así, así. Y lo que más me llamó la atención fue el anillo y los colores de la ropa, porque sí los vi nítidos. Entonces me dijo mi amiga que sí, que efectivamente así era su papá y que le gustaba mucho ese color el verde botella, ¿no? Mi amiga, pues, tenía una orientación sexual diferente a la mía, ¿no? Y yo recién acababa de entrar a ese lugar a trabajar y nos llevamos muy bien desde el principio. Pero yo siento como que este señor me quería advertir como que no me acercara a su hija. Porque, pues, obviamente, pues a lo mejor yo no tenía las mismas intenciones que ella tenía para conmigo, ¿no? Entonces yo siento que iba por ahí así como que me estaba advirtiendo de que no le fuera yo a hacer algún daño a su hija. Con el tiempo ya me platicó que cuando ella había nacido, pues su mamá no la quería. Entonces su papá, pues como era hombre y como vivía, trabajaba haciendo viajes y nunca está en casa, lo que hizo para que su hija estuviera bien la regaló, se la regaló a otra persona. Pues esta chica creció con una señora que pues no era de su familia, ¿no? Entonces se vio siempre que el señor veía la manera de que su hija estuviera bien, ¿no? La protegía. Yo pienso que iba por ahí que me advertía así como que no te acerques a mi hija porque pues no quiero que pasen malos ratos, ¿no? Claro, sí. Entonces no sé, pero y como esas cantidad de cosas, ¿no? Pero por eso no me gusta quedarme en esa casa porque siempre que me quedo pasa algo. Ahora dime una cosa, Olivia. Cuando tú visitas algún hospital, ¿te sientes incómoda? También ahí he visto personas, pero no me dan miedo. Es que no me dan miedo, es lo chistoso. Ok. Que no me dan miedo, he visto, este, en alguna ocasión, este, me iban a hacer una cirugía y pasé la noche ahí en el hospital. Sí. Y una señora estuvo conmigo toda la noche. La enfermera me relató que esta persona estuvo recargada sobre mí, sobre mi cama, toda la noche, pero que era una persona que no le vio la cara porque tenía un reboso. Yo me había quedado, yo me había quedado sola porque, este, no tenía quien me acompañara en el hospital, exactamente. Sí. Ok. Esto, desde pequeñita, ¿tú has tenido una capacidad extrasensorial? Yo creo que sí, pero honestamente me siento bien bendecida porque yo me doy cuenta que, este, pues que estas personas siempre me han cuidado. Ok. No sé, este, quién sea o qué sea, pero sí, siempre me han cuidado. Y bueno, este, avanzando, ¿no? Sí. Lo que les quería contar era un relato de una niña. ¿Sí puedo? Sí, claro, venga. Aprovechando que ahora hay más tiempo. Sí, amiga. Bueno, miren, este, yo les quería contar precisamente porque, pues, estábamos en esto de los reyes, ¿no? Yo hace tiempo conocí a una persona que, pues, era un señor que era del puerto. Bueno, era de mi edad. Pero era, este, una persona muy alegre, ¿no? Así como es la gente del puerto, muy bullanguero, muy relajiento, muy, muy desastroso, ¿no? Sí. Pero era, este, muy educado también. Entonces, pues, simpatizamos, nos empezamos a llevar bien. Pues yo antes de esto lo conocí con una pareja, ¿no? Y pasaron los años y de repente lo dejé de ver solo. O sea, lo empecé a ver solo, lo dejé de ver con esta persona. Entonces, yo pensé que, pues, ya no eran pareja, ¿no? Y un día platicando con él me dijo que sí, que ya hacía tiempo habían terminado. Pasó el tiempo y, pues, como nos llevábamos muy bien, pues, empezó así como que a ver algo, ¿no? Total que terminamos, este, siendo novios, ¿no? Ok. Para pronto. ¡Óndale! Pero yo tenía entendido que, pues, ya no tenía pareja, ¿no? Ah. Entonces, yo iba a veces a visitarlo al puerto o a veces él venía para acá, ¿no? Yo no me quería ir para allá porque él quería que, este, que yo me fuera para allá porque... Para vivir allá, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho el calor, pues, aquí donde vivo hace mucho frío. Sí. Entonces, pues, no me estaba el calor. Pues, total que no me quise ir al puerto. Tenía una casa cerca de la playa y llegaba yo ahí y recuerdo que una noche me quedé bien dormida. Empecé a escuchar que cuchicheaba, ¿no? Sí. Donde quiera que voy veo personas, pero, pero, este, siempre me pasa cuando estoy dormida. Uh-huh. Como que entro en un trance. Escuché que cuchicheaban dos personas y me dio a abrir los ojos, ¿no? Para ver. Qué pedazo. Y, este, vi que se me acercaron un señor y una mujer y la mujer le dijo así, bien querido, este, no la vayas a despertar. Es ella. Y él me veía así como que con curiosidad, ¿no? Y ella le dijo, sí, mírala bien, dice, sí es ella, sí es ella, ¿verdad? Y ya se quedaron los dos así mirando, ¿no? Sí. Y dice, señor, sí, sí es ella. Pero la señora era una señora, o estaban vestidos como si fueran gente del circo. La señora tenía un vestido de rojo y tenía una pluma en la cabeza. Sí. Y el señor tenía un traje negro y tenía un sombrero de copa. Yo volto hacia afuera. Sí. Y veo por la puerta que daba la playa una carpa de circo enorme, roja. Ajá. Pero enorme, ¿no? Y yo dije, ay, otra vez estoy soñando, ¿no? Sí. Y ya pasó ese día. Y ya le platicó a él, fíjate que soñé esto y esto. Y ya no me dijo nada. Sino que en otra ocasión que me voy a quedar, pero ahora de cuenta que ahí donde estábamos, pues él tenía un negocio, un restaurante grande. Pues ellos se ponían a trabajar y yo estaba ahí. Pero a veces, pues como no hacía nada en el día, me quedaba dormida. Entonces me quedo dormida otra vez. Y empiezo a sentir que se movía la cama. Y abro los ojos y andaba una niña brincando. En la cama. Entonces yo le dije que se iba a caer, ¿no? Que no brincara, no sabía yo quién era. Y la niña no me dijo nada, nada más se bajó de la cama y se fue. Pero se me quedó mirando. Sí. Y después yo desperté porque estaba dormida y le comenté. Entonces él así como que entre risas me dijo, Es que fíjate, o sea, él había tenido una esposa hace tiempo. Sí. Y él me dijo, es que fíjate que la muchacha tuvimos una hija y se nos murió. Solo que sea la hija, ¿no? Y ya yo dije, pues a lo mejor puede ser, ¿no? Sí, claro. Y lo dejé pasar. En otra ocasión vuelvo a ir, pero él siempre me platicaba de que tenía familia con la muchacha, pero pues yo pensé que me hablaba de esa esposa de hace muchos años, ¿no? O la que había sido su esposa. Sí. Y en otra ocasión que volví a ir, no pude dormir, pasó toda la noche, porque la misma niña estaba, estuvo toda la noche sentada en la parte de los pies de la cama, pero donde estaba yo. Sí. Ahí estuvo sentada toda la noche, pero esta vez estaba vestida, la primera vez que la vi tenía un vestido blanco, la segunda vez tenía un vestido azul, con un sombrero, una capita, pero esa vez sí me inquietó mucho porque yo abría los ojos y estaba ahí sentada. ¿Le podías ver las facciones del rostro? Pues era una niña morenita, como de cinco o seis años, chiquita, con el pelo lacio, este, un poquito al hombro, o sea, sí se veía una niña, pues normal, ¿no? Ok. Entonces que estuvo ahí sentada toda la noche, tenía un sombrerito azul también, pues yo estuve muy inquieta esa noche, no pude dormir, y al otro día me preguntó esta persona, ¿me puede dormir, verdad? Le digo, no, no pude pegar el ojo en toda la noche. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, es que la niña estuvo sentada toda la noche ahí, ¿no? Pues otras veces ha pasado que son segundos o minutos, ¿no? Pero esta vez sí la niña estuvo toda la noche sentada ahí. Cuando él me dijo, este, ¿sabes qué? Voy a prender el carro cuando ya esté, este, listo todo, pues ya nos vamos, te llevo a la terminal, ya te vas para tu casa, bueno. Total que él salió, me senté en una mecedora y empecé a hablar así en voz alta. Y le dije a la niña que no me preocupara que me vaya a regresar, ¿no? No sabía yo por qué estaba la niña, pero le dije, no te preocupes, o sea, esta es tu casa y yo no vuelvo a regresar, ¿no? Y así fue, o sea, pasó el tiempo. Esta persona me hablaba y todo, y yo ya ni le contestaba ni nada. Ya con el tiempo me enteré que, pues, no era soltero, ¿no? Sí, estaba casado. Ups. Efectivamente, con la persona con la que vivía, habían perdido una hija. Entonces, este, yo siento que era la hija, así como que me decía, como que, no estés aquí, ¿no? Sí. Pero, pues, yo no sabía. Ya, este, le cumplí la promesa a la niña, ¿verdad? Así de que no iba a regresar. Y no regresé nunca. Fíjate. Así es. Pero, además, un hombre que te había engañado, ¿eh? No te estaba hablando con la verdad. Exactamente, pero a lo que voy es a que la niña, de alguna forma, como que me quería decir, aquí no, ¿no? Ajá. Por eso yo siento que yo siempre, no sé, no sé, tengo esa sensación de que ellos no usan, pero me cuidan. Como que me estaba diciendo, aquí no está bien que estés, ¿no? Sí. Nunca me dijo nada, pero siempre estuvo conmigo, o sea, brincando en la cama, o sentada en la cama, pero no me asustó tampoco. Vaya, Olivia, pues sí que tienes experiencias, y nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido, porque seguramente tienes más, y en próximas emisiones haremos contacto. Sí, muchas gracias. El susto de la mañana. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Karina, de San Antonio, Texas. Miren, a mí me pasó en el 2009, me tocó ver algo en un hospital. Estaba yo clavando en una madera un clavo con un martillo, y se me parte la parte de la cabecita del clavo, se parte y me da en el ojo derecho. Cuando pasa eso, se me parte lo que es el globo del ojo, y me tienen que llevar de emergencia al hospital, ya me hacen la cirugía en la noche, pero eso es del lado, en el ojo derecho. En el ojo izquierdo queda perfectamente bien, me tapan el ojo derecho, salgo ya de cirugía, y alrededor como de las 3 de la mañana, yo ya me despierto y empiezo a buscar a mi familia. Y digo, ay, ¿por qué no hay nadie aquí de mi familia en el cuarto? ¿Dónde estoy? Entonces ya veo la tele, y eso pasó en San Antonio, Texas, en un hospital que se llama el Hospital Universitario. En el cuarto 723, se me quedó muy presente. Entonces estaba yo en la cama, eran como las 2, 2 y media, iban a ser las 3 de la mañana. Y veo que algo entra, una cosa negra por la puerta, y yo volteo hacia donde está la puerta, pero alcanzo a ver una figura negra alta, como con una capucho en la cabeza. Y veo, se me queda tan presente el cuarto 723, porque lo que entró era translúcido. Y yo veo 723, pasa, llega a mis pies de la cama, y veo que de repente me llega un mensaje y me dice, no te preocupes, no vengo por ti. Wow. Entra esa cosa negra, flotando, porque no tenía de que caminaba, entra flotando y va hacia, había otra cama también en el cuarto, va a ver esa cama, regresa a donde yo estoy, y yo le estoy viendo de la sorprendida. Otra vez llega, se detiene en mis pies, al fondo de mi cama, se me queda, siento yo como que se me queda viendo, pero yo nunca vi cara, nunca vi rosura, nomás algo negro, y traía en la mano derecha, traía una cosita negra, que hacía un círculo como de media luna, y vuelve a salir. Entonces yo del susto, el monitor empieza, como yo creo que se me subió la presión del susto, y viene la enfermera, y me dice, ¿viste lo que yo vi? ¿Viste lo que yo vi? ¿Viste lo que yo vi? Y nomás le digo con la cabeza que sí, y así quedó. Entonces a la mañana siguiente, me voy dando cuenta que la persona, que estaba en la recámara siguiente, o sea que estábamos, la pared nomás nos dividía, y estábamos cabeza con cabeza, esa señora, era yo una persona como de ocho años, la señora fallece. Entonces yo me quedé viendo, entonces es cierto lo de, que hay como un ángel de transición, y anda en los hospitales, y ahora yo tuve la oportunidad de, pues de verla, ¿verdad? Del susto, yo me hablé como, serían como cuatro días, hasta como el cuarto día, yo ya le dije a mi familia lo que había pasado, y pues sí me quedé con ese susto de, de haber visto, pues para mí era la muerte. Sí, yo creo que también, esta experiencia tiene que ver, con la muerte misma, y fue una impresión tal cual, que físicamente te afectó, cuatro días dices que no hablaste. Sí, no, no, porque una, tenía miedo como de contarles, también a otras enfermeras, cuando entraban a checarme, de que dijeran, no, te pueden decir la medicina, saliste de una operación y todo, pero yo ya estaba traslúcida, porque yo me acuerdo muy bien, de que yo alcancé a prender la televisión, y estaba una novela que salía en ese tiempo, que pasaban en la noche, y yo, o sea, la alcancé a ver, y yo me acuerdo de todo eso, y digo, no, o sea, esto sí fue real, porque uno se queda con la duda, uno lo ve, no lo ve, es realidad, pero no, o sea, sí, fue lo que me pasó. Y además, con el temor de, si contarlo, y que te vayan a creer, ¿no? Porque muchas personas, no dan crédito a este tipo de situaciones. Exacto, y por eso desde el 2009, o sea, yo nunca he contado la historia hasta ahora, y siempre desde que estaba niña, yo los escuchaba a ustedes, y dije, ¿sabes qué? Un día, un día les voy a llamar, y les voy a contar esa historia. Muy bien. Oye, fíjate que, por otra parte, a mí lo que me hace pensar es, ¿qué tipo de persona sería, esa mujer que murió? Digo, o sea, a lo mejor tenía algo muy especial, ya sea para bien o para mal, que fueron directamente por ella, ¿no? Exacto, ¿cuál, cuál era la razón? A lo mejor la persona tenía capacidades diferentes, o impactada. Una deuda también pendiente, Sí, y fueron por ella. Ok, mi querida Karina, muchísimas gracias. No sé, si quieres agregar algo más. No, es todo, Buenas noches. Karina, saludos. Saludos, bye bye. El susto de la mañana. Hola Gina Nacho, les habla Rory Martínez, de aquí, de Aliso Viejo, California. Saludos. Les quiero contar un relato, que me contó, mi abuelo y mi mamá. Bueno, mi abuelo, antes trabajaba, en las minas, y perdió la vista, porque le explotó, una bomba, en la cara, pero aún así, mi abuelo, pues, todavía sembraba, él tenía su milpa, y, pues, mi mamá era quien, básicamente, pues, lo llevaba, pues, a su trabajo, hasta las milpas, y todo eso. Me dice, me dice, me cuenta una vez, mi mamá, que, yendo hacia las milpas, este, a lo lejos, ella ve que, que va un perro, muy grande, negro, caminando, pues, hacia ellos, y este mismo perro, llevaba una cadena, grandísima, alrededor de su cuello, y, pues, la venía jalando. Mi mamá le dice eso, a mi abuelo, y, mi abuelo, le dice, a, a mi mamá, que se pasara, al lado contrario de él, para que el perro, pasara, pues, a la par de mi abuelo, en lugar de a la par de mi mamá. Ajá. Y cuando, que, llegan a cruzarse, el perro simplemente los voltea a ver, y que les gruñe, les gruñó, pero, pues, no hizo nada más, y mi mamá, pues, me describe que, el, el perro, pues, era grande, póngale un, como un Rottweiler, ajá, grandísimo, negro, pesado, y, pues, que iba, arrastrando una cadena. Bueno, y, pues, ya pasó, ¿no? Ya, al, al tiempo, este, mi, igual, mi mamá y mi abuelo, pues, como les digo, mi mamá siempre, pues, traía a mi abuelo, donde quiera que tenía que él ir, ellas, pues, era, era como su bastón, por así decirlo, ¿no? Era sus ojos. Y, dice que se encontró un compadre, de mi abuelo, y el, y el compadre le, le dice, este, no, pues, que, este, la otra vez los vi, dice que iban rumbo a sus milpas, dice, los volteé a verlos a los de, y, dice, y, pues, nada, no me dijeron nada. Y, pues, mi abuelo, pues, este, se enojó, pues, con mi mamá, porque dice que era una falta de respeto al no, el no haber saludado, pues, al compadre. Sí. Y, ya llegando a la casa, mi mamá le explica, pues, de que no habían visto, pues, a nadie, ese, ese día, más que al perro que iba arrastrando esa cadena. Lo curioso aquí es de que, ahora sí que, pues, quién sabe, verdad, si, ahora sí que el compadre fuera un agual, o no. Pero lo, lo curioso fue de que, tres días antes de que mi abuelo falleciera, sí. Igual, quién sabe si también era el mismo perro, pero, este, tres días consecutivos, tres noches, perdón, consecutivas, antes de que mi abuelo falleciera, un perro negro, iba y se acostaba, se echaba en la, en la puerta de la casa de, de mis abuelos. Mi mamá dice que, cuando, pues, amanecía y, y abrían la puerta y todo para salir, pues, que ahí estaba el perro achado, y ya nada más la volteaba a ver y se iba. Bueno, pues, este, esa fue mi, mi historia, mi relato, les digo, este, me lo contó mi, mi abuelo y mi, mi mamá. Espero les haya gustado, les mando un saludo, y muchas gracias por escucharme. gracias a ti por tu relato, esas historias interesantes que siempre vale la pena escuchar, ¿eh? Muchísimas gracias por compartirlo aquí con todos nosotros, y esperemos que no sea la última vez, amigo, y si es posible, ¿por qué no decirlo, verdad? platicar directamente para que así, pues, hagamos juntos esta emisión con esta fabulosa comunidad. El susto de la mañana. Hola, buenas noches, mi nombre es Esperanza, ya, ya he hablado anteriormente otras veces. Esperanza, qué gusto saludarte, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Brownsville, Texas. Saludos, y qué bueno que nuevamente aquí nos podemos contactar, ¿qué nos vas a platicar? Desde hace unos días quería hablarles, porque hace como una, una semana, verdad, pues, quería contarles un sueño que tuve, pero no es, no sé como, como si fue sueño en realidad, ¿verdad? Estaba yo dormida, pero yo, yo sentí de repente como una presión en mi, en mi pecho, como que si algo se me subió, entonces, yo, pues, pues, sentí como que quise luchar contra esa sensación que yo sentía, pero cuando yo sentía esa presión, escuchaba como que susurros, como que, como que me decían algo, pero no entendía que era lo que me decían, entonces, yo, entre mi pelear, verdad, que estaba peleando por esa presión que sentía, también estaba como tratando de entender los susurros que, que yo escuchaba, pero al mismo tiempo yo sentía como tengo una, una perrita y la perrita duerme conmigo, entonces yo sentía a mi perrita en un lado de mí, o sea, sentía el calor de ella en, en un lado de mí, o sea, por eso digo que es como que a la misma vez como que estaba consciente, entonces, cuando yo estaba escuchando los susurros y tratando de, de entender lo que me decían, después empecé a entenderlos, me decía, el susurro me decía, eres, eres lista, pero no inteligente, y entonces cuando, cuando me, cuando entendí lo que decía el susurro, mi perrita brincó, como que, como que si ella también no hubiese escuchado, ¿me entiende? como que, porque se, se despertó, se, como que se, se puso en alerta, entonces, me volvió a esa cosa, cuando me dijo eso, me, me dijo, eres lista, pero no eres inteligente, eres, eres lista, pero no inteligente, y yo sentía mucha presión en el pecho, entonces, la sentía como más, como tratando yo de luchar, sentía más, entonces, ya con mi, con mi mente, yo le, le dije a eso, le dije, si soy lista, y soy inteligente, porque no voy a pelear, pelear contigo, Jesús es mi salvador, y él va a pelear por mí, y cuando, cuando yo le, cuando yo dije eso, el cosa me volvió a decir otra vez, eres lista, pero no inteligente, o sea, ya me lo dijo más fuerte, y ahí ya mi perrita, se paró de una, de la cama, se paró, y empezó a, y empezó a, como que, a ponerse como en, en alerta, para atacar, y yo ya ahí, tenía mis ojos abiertos, pero no me podía mover, no me podía mover, y entonces, mi perrita, estaba, eh, ladrando, como hacia el frente de mi cama, como, como dándome, pues, el rabo, hacia mi cara, ¿verdad? como que si, ella estaba viendo algo, al frente, y estaba ladrando, y estaba la defensiva, y, y yo igual, yo pues, yo seguía con los ojos abiertos, pero, pero yo en mi mente, pues, estaba, verdad, este, orando, y pidiéndole, pues, a Jesús, que me, que me liberara de lo que fuera, eso que yo estaba sintiendo, y ya, poco a poquito, fui sintiendo, como que, esa presión, se me fue quitando, pero, si fue así como algo, pues, la verdad, yo nunca había sentido eso, que se, como esa presión, como que algo se te sube encima, y, pues, no sé qué, aquí una pregunta, Esperanza, cuando, escuchaste ese susurro, antes de entender lo que te estaba diciendo, ¿no oíste un zumbido, una especie de zumbido? Mira, yo nomás, porque cuando me dijo ese susurro, yo sí escuchaba como, como, un zumbido, pero así como si fuera como de aire, sí, 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 pero yo, y me lo decía así, y me lo dijo en inglés, el susurro, me lo dijo en inglés, se lo voy a, a sonar como de, me decía, me decía, me decía, you, you smart, but not intelligent, you smart, but not intelligent, pero me lo decía muy, como muy despacio, y yo no lo, no, como que, como que yo estaba tratando de entender, qué me estaba diciendo con ese susurro, y ya después, me lo dijo más fuerte, ya me lo, ya me lo dijo, you smart, but not intelligent, y ya el segundo, ya el segundo me lo dijo más fuerte, me lo dijo, you smart, but not intelligent, entonces, y ahí, no sé como, pues si me quedé pensando, más que nada, por qué, por qué, qué significa eso, que me estaban diciendo, fíjate que te pregunté, esto del zumbido, porque, en cuestión de lo paranormal, hay términos, que ya están acuñados, y uno de ellos, él, es el susurro espiritual, que precisamente, le ocurre a personas, que están desarrollando, o ya desarrollaron, una conciencia psíquica, y entonces, es la manera, en la que, algún espíritu, trata de comunicarse, esto inicia, con un ligero zumbido, que luego se transforma, en un susurro, entonces, podría ser, yo, yo lo, yo cuando yo empecé a escuchar, yo escuchaba, como un zumbido, pero era más como, como aire, como que si estaban, como, como si estuviera saliendo, como aire, como de algo, como, como si estuvieran soplando aire, pero como de un tubo, así fue como, yo empecé primero, a, a escuchar, esa sensación, y, y ya entre ese, ese, ese aire, que yo escuchaba, entre el aire, se escuchaba el susurro, entonces, por eso yo, al principio, no entendía el susurro, pero yo quería, como que yo estaba luchando, por entender ese susurro, claro, oye amiga, la traducción, eh, sería, a traducciones, sería como, eres lista, pero no eres inteligente, o sea, como que si, como que tengo las sagas de algo, para hacer algo, pero no la suficiente inteligencia, así es, que no es lo mismo, pero es igual, te voy a decir una cosa amiga, yo lo que entendía, y, y, y cuando tú estabas narrando tu, tu historia, y que tú te estabas protegiendo, clamando a Cristo, yo pensé, ¿por qué en vez de clamar a Cristo, por qué no lo reprendió, en el nombre de Cristo? o sea, yo eso pensé, sí, después dijiste tú lo del susurro, y me cayó el 20, a mí, eh amiga, a mí me cayó el 20, dije, a la mejor se refería a eso, que debiste haber reprendido, a la mejor, eh, a la mejor, sí, sí, pues puede ser que sí, pero, en ese momento, pues digo, yo, yo sentí, yo, yo llegué a sentir que, que, entre más yo trataba de lucharlo, ya no, yo estaba sintiendo más la presión, y ya lo único que yo en mi pensamiento pensé fue, Jesús va a pelear esta pelea por mí, y ya me, como que solté mi cuerpo, porque ya me sentía como cansada, sí, y, y, pero lo que se me hizo también bien extraño, fue que mi, mi, pues, no fue del todo como un sueño, porque mi perrita también, es como que ella escuchó los susurros, porque se levantó, y se puso en alerta, sí, claro, ellos lo sienten, las mascotitas lo sienten de inmediato, porque son vibraciones muy bajas, a lo mejor nosotros no lo detectamos en el momento, y menos con el estrés, pero ellos sí, 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 y pues sí, probablemente yo no, pues en el sueño, como te digo, no sé, no, no, no sé si fue sueño o realmente conciencia, y en mi desesperación, yo no lo reprendí, así es, no, no reprendí esa cosa que, pues lo que sea que me estaba atacando, atacando, verdad, pero, sí, sí se siente bien feo esa presión, claro que sí, amiga, y como digo, pues ese fue mi, mi relato, este, no sé si podría contarles otro sueño, pero brevemente, adelante, sí, este, mira, este, yo siempre he tenido muchos sueños, pero yo siento que después de que a mí me dio el COVID, como que se me, se me, tengo más sueños, y a veces sí, tengo sueños como, como, con mis ojos abiertos, o sea, no estoy del todo dormida, no sé si eso sea como la parálisis del, del sueño, pero cuando yo, cuando yo tuve COVID, como al mes de que yo me curé, yo un día me desperté, yo siempre me despierto, tengo mi alarma a las cinco de la mañana, verdad, me despierto a esa hora, entonces suena mi alarma, y pues yo ese día que sonó mi alarma, la apago, verdad, la apago, y lo primero que vino a mi mente en ese momento, fue que, hoy me siento muy bien, me siento bien, y empecé a pensar, lo, las tareas que iba a hacer durante ese día, verdad, sí, me sentía como que desperté, como que me sentía muy, muy bien, sentía esa sensación en mí, entonces, por un momento yo cerré mis ojos, pero ya no a dormirme, sino estaba cerrando mis ojos, pensando, ok, me voy a levantar ahorita, voy a desayunar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, verdad, entonces, abro mis ojos, y ya no me puedo mover, me quedo paralizada, y veo una, una luz en mi cuarto, como, como en forma de un huevo, grande, y la luz, como, se movía, como, como, así como el plasma, como si tuviera vida, entonces, yo veo la luz, y cuando yo veo la luz, empiezo a sentir mi, mi corazón, que está palpitando, pues, bien rápido, verdad, porque me, como que me, me impresiona ver eso, entonces, yo sentía como una energía, que me obligaba, a cerrar los ojos, y cuando yo estaba luchando contra eso, empecé a sentir como que algo se desprendió de mi, de mi cuerpo, y eso que se desprendió de mi cuerpo, como que se, se empezó a meter a la luz, y cuando yo me estaba metiendo entre la luz, yo sentía mi corazón como, me latía bien rápido, bien, bien rápido, y de un de repente, yo me miré, en el lugar este, que se encuentra allá en, en Inglaterra, en Stonehenge, ajá, sí, de un de repente, yo me miré ahí, estoy parada, en el medio de, de ese lugar, y yo empiezo a caminar, alrededor de, del círculo ese, entonces, me acerco a una piedra, y yo me, me, como que me arrodillo, en, en la piedra, y toco la piedra, con mi mano izquierda, y cuando yo la toco, siento como una energía, como una energía estática, sí, y al mismo tiempo, escucho, un sonido, como cuando, le hacen, a las, a las mujeres embarazadas, el ultrasonido, para revisar el corazón del bebé, sí, sí, ese sonido, del corazoncito del bebé, ese son, ese sonido, cuando yo toqué esa piedra, se empezó a escuchar, y yo sentía, como una, como, es mucha estática, mucha estática, entonces, al momento que yo toqué esa piedra, inmediatamente, aparecí, era como un templo egipcio, había muchos, muchos jeroglíficos, jeroglíficos, en ese lugar, y había unos, como, unos murales enormes, y yo, en ese momento, otra vez, regreso, a mi, a mi cuerpo, regreso, a mi, a mi cuerpo, y estoy con los ojos abiertos, y sigue estando, esa luz ahí, sigue estando, esa luz ahí, y otra vez, se me desprende, algo de mi cuerpo, y vuelve a entrar, a la luz, y vuelvo, a aparecer, en ese templo de Egipto, entonces, cuando yo aparezco ahí, estoy caminando, alrededor de ese, de ese templo, y yo ahí mismo, yo ahí digo, aquí está la verdad, aquí está la, pero era todo lo que yo decía, no, no sabía yo, a qué me refería, que, a qué verdad estaba yo hablando, sí, entonces, ya cuando regreso, regreso, y me quedo en mi, en mi cama, con mis ojos abiertos, viendo la luz, pero no me podía mover, y de un de repente, nomás, y así como, una inhalación de aire, como bien fuerte, como, y ya se, ya es, como que reaccioné, y me pude mover, y mi corazón estaba labiendo, pero bien rápido, bien rápido, y se me hizo, pues algo bien, pues un sueño así, como bien loco, verdad, porque si dicen, bueno, pues esta que fumó, pero, pero sí, o sea, bien extraño, algo que, dices, pues cómo lo explicas a alguien, que te van a juzgar de loca, o que fumas, algo que no debes, bueno, y además quedaste, tan agitada, porque fue un sueño muy lúcido, ¿no? ¿Haz de cuenta que realmente estabas ahí? Sí. Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias. Exactamente. Sí, gracias a ustedes. Vaya experiencias, eh. Adiós. Hasta luego, mi querida Esperancita, de verdad, interesante, los sueños, ahora uno dice, ok, los sueños pueden ser cualquier cosa, sí, pueden ser cualquier cosa, pero, yo te pregunto a ti, jamás en tu vida has leído un libro, bueno, ahorita lo menciono ya, Kipto, por ejemplo, jamás, lo habías leído, o sea, no tienes, eh, cierta, predisposición, ni tienes esa información, como para soñar, que vas a Egipto, es un ejemplo, entonces, hay personas, que llegan a describir, no, pues es que el piso, es completamente rocoso, así, rocas sueltas, como si fuera grava, pero grava, de tamaño grande, y las, las pirámides, son así, y asado, o sea, te hacen una descripción, que entonces aquí podría encajar, en un sueño, o un viaje astral, el viaje astral, sabemos que es, cuando se separa el cuerpo físico, del cuerpo etéreo, pues resulta, resulta interesante, ¿no? Ahora, ¿qué significado tienen para ella, las pirámides de Egipto, o, la cultura egipcia, y también, ¿qué significado tiene, pues todo esto, estos hallazgos de Stonehenge, que, pues son sorprendentes? El susto de la mañana. Vámonos con más relatos y experiencias, ¿cómo te llamas? Sí, me llamo Daniel Méndez. Daniel, pues ya estamos nosotros aquí preparados, para escuchar lo que tú nos vas a contar. Yo, estoy aquí de Guascalientes, y, hemos vivido así, bueno, que recién que llegamos aquí, llegamos a una, a una casa. Sí. Este, y, sí, lo que pasaba es que ahí, este, siempre, en la noche, escuchaba así como que, como que movían muebles, como que movían muebles, así los vecinos, y al siguiente día le decimos, oye, vecino, ¿por qué esta noche anda moviendo muebles? Y todo, no, es que yo escucho que ustedes son los que mueven muebles. Ah, no, pues que se escucha así, que, que de su lado se escucha a los muebles, no, es que son ustedes. Entonces, nos sacamos así como que, caray, y ya, pues con el tiempo dejamos de escucharlo así, porque dicen que, que a veces son sonidos que se quedan atrapados así en la, en las paredes o en las cosas. Ajá. Y que ya cuando está todo silencio es cuando se libera ese, ese sonido. Sí, las llamadas psicohuellas. Y, y digo, ya después este también así pasaba de que en la azotea, así como que arrastraban cadenas, o aventaban así pedritas o canicas, o alguien caminaba, y, sí nos sacábamos de onda, pero no le hacíamos mucho caso. Una vez este, empezó así, escucharse muchos sonidos, muchos sonidos, estábamos, estábamos toda la familia así, dispiertos, atentos, y en el patio teníamos una escalera que daba hacia la azotea, y dijo, no, pues vamos a asomarnos a ver si anda alguien, a ver que no, vayan a meterse a meter a robar. Ajá. Subimos nosotros, y no había nada de nadie, y, y de más ratito luego, empiezan a subir los vecinos también. Dicen, no, pues es que, qué onda, no, es que escuchamos que estaban acá, aventando cosas y moviendo cosas aquí arriba, y dicen, no, es que nosotros también nos subimos porque escuchamos lo mismo, nos quedamos así como que, sacados de onda, así, y si ya nos quedamos un rato ahí, pues y nada, no había nada, y ya, digo, ya con el tiempo, pues no sé si, si fue que nos acostumbramos, o, o ya, ya no pasó nada, y, sí, así fue mucho tiempo que duró así ya en esa casa, y, le digo, ya tiempo después, este, mi mamá se, se cambia de, se divorza a mi papá, y, se cambia de, de casa, y, sí, yo, yo también como ya estaba mayor, pues ya también yo me fui por otro rumbo, y, hace poco, pues sí, me, me tocó, ir, tío, o sea, quedarme un tiempo con mi mamá por, por unas situaciones, y, y siempre me contaba que ella como que, escuchaba como que, alguien andaba en la casa, así como que andaba y caminaba, como que movían cositas y todo ese rollo, y, siempre se, que se levantaba, y, pues, quién anda o qué onda, y, no, pues, vivo yo sola, y, sí, volví a acostar, y, sí, que de repente, sin decir, como que hasta como que la tocaba, como que la tocaba en el brazo, así la, a la pierna, pues, ella sí se sacaba de donde se asustaba, y, pues, es que vivo sola, vivo sola, no, no, pues, esto no puede estar pasando, y, se le dio ya con el, y, yo también, yo llegaba ahí con ella, y, pues, yo tenía que salir a trabajar, y, llegaba muy tarde, y, dice que una vez estaba dormida, y, que sintió que la tocaron así, como que en sus partes íntimas, y, ya se levanta así, y se desperta asustada, y, dice que ya que, o sea, ya está mal pensando de mí, y, y, empieza a gritar, Daniel, 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 y, pues, yo estaba trabajando, y, yo todavía ni siquiera llegaba, y, Daniel, y se levantó, y, y, buscándome, o, o, o sea, que dice que también se asustó, y sacó de ondas, no, que estaba bien asustada ahí en la cama, y, ya de rato, pues, yo llegué ahí más tarde, y le digo, ¿qué, qué tiene? Dice, no, es que sentí que me, me manosearon, digo, ¿cómo que la manosearon? Sí, yo estaba aquí dormida, ya estaba dormida, y, es que me, sentí que me tocaron, pensé que eras tú, no, pues, que yo acabo de llegar, más, no, es que sentí que me, que me tocaron, que me tocaron, y, y sí, le digo, pues, así se quedó, y, y ya después me, le pregunté a una, una hermana, digo, no, pues, es que mi mamá que, que se asustó, que, que la tocaron, y no había nadie en la casa, y no estaba yo tampoco, ni nada, dice, no, es que yo también una vez, cuando fui ahí a su casa, me metí al baño, y sentí así como que me tocaron el brazo, y ya también así como que se desbaco, y, y sí, salió del, salió del baño rápido, o sea, sacó del baño, salió rápido del baño, por, por esa situación, y, yo en el tiempo que estuve viviendo ahí, ahí con ella, pues, 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 yo nunca percibí nada, yo nunca escuché nada, no, no sé, o sea, a veces, este, dicen que, que a veces nomás unas ciertas personas escuchan esas cosas, o ven esas cosas, porque le digo yo, en el, en el tiempo que estoy viviendo ahí con ella, no, nunca me, escuché nada, ni persona, y de las cosas que ella, ella me, me contaba. Vaya, pero ya, el sentir, este, tocamiento, como te lo refirió, a nivel sexual, bueno, entonces ya estaríamos hablando de demonios. Ajá, y le digo yo, en el tiempo que estuve ahí, pues, de hecho, dicen que en el cuarto donde se quedaba ella, que estaba así como que esa presencia, y, sí, tiempo después, ella se, remodeló un cuarto, y se cambió ese cuarto, y me dejó ese cuarto a mí, y sí, me quedé en ese cuarto, y le digo, no, yo me llegaba bien noche, me desvelaba, y, digo, no, pues, nunca escuchaba nada, nunca escuché nada así que, que me tocaron, que me hablaran, o así ruido, no, nunca me, me tocó a mí, lo, lo que sí me tocó, es que una vez como, o sea, ya andaba así con, con una parejilla ahí cerca de su casa, sí, 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 y, este, a veces iba mi mamá a dejarle comida o así, y quiso, oye cosa, y, y sí, o sea, los frecuentaban, y una vez yo, pues, llegase en la noche, y siempre en la noche llegase, y de repente me subía a la satia, teníamos perritos, pues, llegaba así un rato a estar con ellos, y, ¿sabes? así de repente de la nada, empiezan a escuchar así como, que huyan así los perros así, a, a todo alrededor, como que empiezan a huyar, 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 y yo no le tengo mucho importancia, y dije, ¿sabes? ahora están escuchando algún ruido, o no sé, o no sé qué ha pasado, sí, ya pues me, me bajé, ya, se llené, ya, mejor me fui a dormir, pues ya después que fuimos a, a la casa de, de este señor, de la pareja, de mi, de mi mamá, le dice, no, que, que, que llévate a tu, bueno, porque yo también sabía de la situación de mi mamá, le dice, no, llévate a tu, a tu difuntito, a tu muerdito, llévate a tu, a tu entrenador, bueno, ¿cómo se llama? tu inquilino, dice, ¿por qué? dice, dice, no, es que, el otra vez, este, estaba yo acostada, ya para dormirme, sentí que se me, se me subía el muerto, así, y, y sentí así alguien, al de mi cama, dice, ¿cómo? dice, no, sí, sentí así que alguien me, me estaba así, acostado a la vez de mí, y, y yo estaba bien sacado de onda, porque estaba, dice que, sí, tenía el parálisis de sueño, y, sí, no sé, no se podía mover, y, sí, que, 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 él estaba así como consciente, y, que, sí, él empezó a escuchar así los, los oídos, así más, más cerca de ahí de, de con su casa, que son los mismos que yo escuché cuando yo estaba en la, en la azotea de, de allá en la casa de mi mamá, sí, 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 porque si yo le dije, ¿cuándo, cuándo? Porque hasta le pregunté, ¿cuándo fue eso? No, pues, ¿qué tal día? Digo, ay, esa noche yo también escuché los, los perros, y, sí, ya fue cuando ahí coincidimos ahí de que, por esa razón habían estado huyendo los perros, porque, son los primeros que se inquietan, Sí, y sí, sí conseguimos ahí de que, fue por la razón de que, allá con aquel señor se le había ido al, el inquietino que tenía ahí mi mamá. Pues experiencias que, al ingresar a esa casa, les recibieron, ¿tu mami fue la que tuvo mayor contacto con este tipo de situaciones? Sí, sí, pues es que la, la casa de ella, pues ella se, se quedó ahí sola, y no fue desde, desde que llegó, fue, fue tiempo después, años después de que, de haber tenido esa casa, o sea, o sea, llegando, llegando, no, no pasaba nada, ya fue años después cuando, ella empezó a sentir esos, sí, esa, esa presencia. Oye, pues muchísimas gracias por haberte reportado, y, saludo a los hidrocálidos que también nos están escuchando. No sé, sí, bueno, otra, otra así, un pequeñito así, cosita. Sí. Una, una, en la, en la casa entera donde estábamos antes toda la familia, una vez, este, mi mamá ya siempre llegaba tarde de trabajar, siempre llegaba tarde, a veces yo y mi hermano, cuando estábamos chiquitillo, la, la esperábamos, la esperábamos despiertos, y yo una vez llegó mi mamá y, y, y empezó así a pelearse con, con un hermano mayor, empecé a pelearse, por si no me acuerdo, siempre estaban peleando. Sí. y, y en eso agarra a mi, mi hermano y dice, no, que, que sabe que, que chín, y que, ya me voy de la casa. Que en eso de que, se sale del cuarto y se va pa' la puerta, como la puerta es así de, de cristal, de cristales. Sí. Que en cuanto iba a abrirle, a asomarse, y dice que, que vi así una, sí, como un tipo de mona, así como alguien así, pero así la cara terrorífica. Y, bueno, yo cuando estaba ahí con el cuarto, viste, yo nomás vi que salió, el tío va a abrir la puerta, y, y se regresa, grita, y regresa llorando. Y ya pues que le digo, ¿qué es que te pasó? ¿Qué te pasó? No, que iba a salir, y que vi un, un fantasma, y esto, y, y no, y estaba llore, llore. Y, ya ves, ya ves, ya ves para andar ahí, haciendo tu berrinche, haciendo tu coraje. Dice mi mamá. Ya le digo así, así quedó. Bueno amigo, pues sí, interesante, experiencia, que por supuesto es espeluznante, pero pues sirve como de lección, ¿no? Sí, sí, la otra vez también estaba escuchando, así que uno, uno de ustedes, bueno, un relato que estaba escuchando, que les hablaron a ustedes, que, que sí, que había personas que se dormían enojadas, y, y por ese, razones que les pasaban así sucesos, y yo digo, pues a lo mejor mi hermano fue lo mismo, de que andaba enojado, y al que le salía a la fuerza, le sintió esa presencia, bueno, ve esa presencia. Así es. Sí, muy probablemente. Oye Daniel, pues un gusto saludarte. Sale, muchas gracias. Saludos. Hasta luego amigo.